Quisiera regresar a ti ya lo pensé Si tu me das tu perdón regresaré No es muy tarde corazón piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Quisiera regresar a ti ya lo pensé Si tu me das tu perdón regresaré No es muy tarde corazón piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo y antes la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo recuerdo algo que te hice en sufrir te hice en llorar Solo quisiera que seas feliz una vez más Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.